¡Ay, te espiramos! ¡Oye, huelice! ¡Porque no creemos un poco! ¡Y mucho menos a Chela! ¡Solo vendremos un saludo! ¡Con la voz a Artilla! ¡Con la voz a Artilla! ¡Que se escucha a Semanaquilla! ¡Un saludo! ¡Con los dos del Mario de la Luz! ¡Mario de la Rana! ¡Con la voz a Artilla! ¡Ese chuve chispa! ¡Chuato! ¡Yarullo! ¡Fregos papaya! ¡Ese pitoso! ¡Misarrín! ¡Sapato saludo! ¡Ese mando compache! ¡Ese chipe! ¡Ese chipe! ¡Ese chipe! ¡Ese chipe! ¡Y en el desabrazo! ¡Sonido milenio! ¡Y que me está perfecta Alejandro! ¡Y que me está perfecta! ¡Uy que me está perfecta! ¡Y que me está perfecta! ¡Con los hermanos salientará! ¡Sonido milenio! ¡Ese chipe! ¡Ése chipe! ¡Y que suene! ¡Sonido rancé! ¡Y apreciente! ¡Y que suene! ¡Sonido rancé! ¡Y apreciente! ¡Vamos a bailar! Vamos alcalde, ¡arruzo! ¡Muché el expresó! Realidad, viola, encallado ¡Muché el expresó! 5 minutos de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Por eso, la gente alcalde Me da el engañado y vivo el sufrimiento De estar en su cama, yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Y dice Doña Núñez de ángel para mano Vamos 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 Odise Vivo sabroso